Por quinto año consecutivo vamos a desarrollar durante todo el año este programa que está destinado a adultos mayores de más de 55 años y que gestionamos en forma conjunta con, bueno, éramos 14 municipios, ahora somos 16 porque acaba de sumarse La Madrid y Ameguino. Bueno, ya hemos hecho la segunda reunión en el año porque en Región de los Vientos, además del programa Barlovento, gestionamos otras políticas de cultura en forma conjunta con estos municipios. Barlovento, bueno, iniciamos la inscripción que va a estar abierta hasta el 30 de junio aquí en la Dirección de Cultura. Las mismas disciplinas del año pasado, que son muchas, que contemplan artesanías, labores, manualidades y las dinámicas de escenario como canto, danza, coro y demás. Lo que se ha agregado este año a todas estas disciplinas es recitado. Bueno, que bueno, entre Enquelauquen en el partido tenemos dos recitadores, así que ya los vamos a convocar especialmente para que se sumen a esta actividad. La inscripción va a estar abierta durante un mes, luego vamos a hacer las competencias distritales, para luego, bueno, las finales regionales, que este año van a ser. Hay tres sedes, a diferencia del año pasado, que hubo dos, porque, bueno, hemos incrementado mucho la cantidad de inscriptos y hay muchas disciplinas, entonces teníamos la necesidad de una sede más para descomprimir ese día de tanto trabajo. Este año van a ser, bueno, Rivadavia, Carlos Cazares y Carlos Tejedor. Así que, bueno, convocamos a todos los que año a año se inscriben en el programa y a todos aquellos que quieran sumarse, porque la actividad está muy buena. Hay una competición, pero la idea del programa, más que competitiva, es participativa. La idea es que podamos compartir una actividad, que nos veamos, que podamos viajar juntos, que nos conozcamos. Ese es el espíritu de Barlovento. Así que, bueno, invitamos nuevamente a todos aquellos que quieran participar para que pasen por la Dirección de Cultura, donde les vamos a dar los reglamentos, les vamos a explicar cómo se va a desarrollar este año y los vamos a escribir. Pueden pasar de lunes a viernes. Exactamente, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, estamos aquí en la Dirección de Cultura.